¿Cuáles son los últimos preparativos? La lectura, el ver que hay cosas que quería decir y que no terminan de gustarte, pero sí, ya empezamos con los nervios del último día. Yo pensaba que al final no iba, pero sí, sí, sí. El honor que es ser pregonero de la Semana Santa de Linares, la responsabilidad que tiene. El otro día me, Carlos Chamorro, un buen amigo de la agrupación de cofradías, como sabéis fue presidente también de la agrupación, un buen cofrade, me regaló un pergamino con el nombre de todos los pregoneros desde el año 1957, algo así. Voy a ser el pregonero número 56. Y ver en ese pergamino, pues, personajes como Víctor de los Ríos, como Alberto Jaime, como el Padre Balboa, ver personas tan vinculadas a la Semana Santa y que también hay muchos de ellos que también lo he escuchado en el pregón, pues la verdad que todavía te hace ser más responsable y tener también ese miedo escénico, ¿no? Porque gustará a todo el mundo, llegará a todo el mundo, lo entenderán, todas esas preguntas que al final terminas haciéndote y que no se van a resolver hasta la noche de este viernes de Dolores, cuando termine el pregón diciendo, he dicho. Yo lo quiero a Luís, ya se lo he dicho muchas veces, que la agrupación está muy agradecida porque haber aceptado este honor tan grande, porque si es honor para el pregonero también es honor para la agrupación. Tener este pregonero, esta persona, este cristiano, este cofrade, siempre nos está apoyando. Yo desde que estoy en la agrupación, pues, cualquier cosa que hablo con él siempre nos apoya. O sea, si no pueden conseguirlo al principio, pues, siempre está maquinando, pensando y a los pocos días me llama. Y mira, María, yo creo que ya lo hemos conseguido, venga, vamos para adelante. Y la verdad, Luín Boya se merecía muchísimo ese pregonero de la Semana Santa de Linares. Una Semana Santa que ya está totalmente... Ya, ya la tenemos, a cuatro días del viernes de Dolores con el pregón. Ahí es cuando ya empezamos nosotros nuestra Semana Mayor. El sábado lo tenemos un poquillo de descanso para asimilar lo que nos viene, pero que ya la tenemos ahí.